¡Ah! 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 ¡Demonios! Mamá, ¿por qué no puedes usar zapatos normales? Cariño, tengo un código de vestimenta en el trabajo. Trabajo en una galería y debo vestirme adecuadamente. ¿Eres la dueña de una galería? Muy gracioso. Soy crítica de arte. Mamá, ¿por qué siempre venimos conmigo? Esperanza perdida. ¿Por qué no hay estacionamiento cerca de la escuela? Es imposible estacionarse allí. Es una pesadilla. Creo que olvidé... Olvidé tu emparedado. Ya lo tengo. ¿En serio? ¡Buen trabajo! Siempre supe que eras un chico listo. Y, por favor, tomen los sets de manicura del almacén. Llévalos al salón para las chicas. De acuerdo. ¿Qué pasa con los constructores? Sí, bien, es estando adiós. Panqueques, panqueques, panqueques. ¿Por cuánto tiempo? Oh, hola, cariño. Hola, papá. Hola. Está bien. ¿Cuántos te gustaría? Uno, gracias. De acuerdo, te llamaré después. ¿Sveta? ¿Qué? ¿Puedes imaginar? Hay un nuevo tipo de anestesia. Así podremos tratar tus dientes de la mejor manera posible y no sentirías nada, te lo prometo. Eso suena muy bien, por supuesto. Pero ahora tengo problemas diferentes. ¿Pero qué es lo que pasa? Los obreros no han terminado las reparaciones del salón y ya comenzó la publicidad. ¿Mamá? ¿Qué? Papá, regresaré tarde. Después de la clase de música iré al cumpleaños de un amigo, así que adiós. Tengan un lindo día. ¿Lisa? Oh, papá, lo siento. Adiós. ¿Por qué no comiste tus panqueques? No quiero. Puedo buscarte esta noche. Ajá. Pero no es necesario. Todo está bajo control. ¿Tienes dinero para un regalo? Tengo una tarjeta de crédito. Quizás tome un panqueque también. Adiós. Esbeta, ¿qué es esto? ¿Para qué día quieres que haga una cita? Exacto. Lo llamaré yo misma. ¿A quién? Yo puedo hacerlo. Al contratista. Hola. Soy Esbeta. ¿Qué fue lo que hablamos? Bien. ¿Qué estás haciendo? Voy a la escuela. Adiós. Papá, ¿pasé la prueba de manejo? Genial. Cuando tenía tu edad, ni siquiera pensaba en eso. ¿Te gusta? ¿Estás bromeando? Eres el mejor. Un regalo genial para mi genial heredero. Pero escucha. No enloquezcas. Ten cuidado. Sí, lo sé. Como sea, ve a la universidad. Te llamaré luego. De acuerdo. Buenos días, señor Henry. Buenos días, Simon. Valery, llegaste justo a tiempo y con una sonrisa como siempre. Así es como debería empezar el día. Veo que también está de buen humor. Le compré un auto a mi hijo por su cumpleaños. A Dan le encantó. Lo vi. Es muy hermoso. Ah, tenemos que preparar mañana en el río de Vinogradov. Un posible comprador vendrá hoy. Sí, está bien. Yo me encargo. ¿Así que usted trabaja en construcción? Sí, algo así. Mi compañía es una de las principales de la ciudad. ¿Así? Impresionante. ¿Cuánto? Creo que por ahora... 100,000 dólares. El precio se indica en el catálogo. Es algo costoso. Sí. Pensé que diría una cifra distinta. Creo que es algo costoso. Sí, es mucho. Hola. ¿Quieren que les cuente algo sobre esta obra de arte? Es un hecho que se trata de una obra totalmente única pintada por el artista Vinogradov en los años 70 del último siglo y... Sí, sabemos todo sobre él. Estuvimos buscando la última por mucho tiempo. Ese es el punto. Como dueño de una galería, los envidio. Es una colección maravillosa. 50,000. 50,000. Escuchen, el artista murió hace algunos años, así que no podrá pintar nada más. Además, es... De sus primeros trabajos, 100,000 dólares es una oferta razonable. Bueno, ¿tú qué dices? El precio es muy alto. Bien, haremos lo siguiente. Le dejaré mis contactos. Y me llama si decide reducir el precio. Bien, ¿de acuerdo? Con todo respeto, el precio solo aumentará. No es necesario. Lástima que no la hayan comprado. ¿Viste cómo su esposa miraba la pintura? Ajá. Escóndela en el almacén hasta que regresen y regresarán tarde o temprano. ¡Gracias! Hola, cariño. No te he visto en años. ¿Y bien? ¿Cuáles son las grandes noticias? Interesante. Tendré mi hora del almuerzo. Así que, ¿por qué no nos vemos ahora? Genial, sí, nos vemos. Dan, el examen es mañana. ¿Estás listo? No, por supuesto que no. Me copiaré. Eso no pasará. Ajá. Sí, papá. Dan, ¿podrías ir al centro de copiado a las 5 p.m., buscar los catálogos y luego traérmelos? No hay problema. Iré enseguida. Gracias de nuevo por el auto. Todo está perfecto. Es genial. En serio. Por favor, no conduzcas rápido, hijo. Y no olvides los catálogos. Para resumir, no te había contado antes por qué quería estar segura. He estado saliendo con un hombre muy apuesto por un tiempo. Es un banquero y su nombre es Maxim. Vaya, ¿dónde conociste al banquero? Fue muy romántico. Sucedió muy rápido. Estábamos en una reunión de trabajo. Comenzamos a salir y... Mira. Nueva manicura. Ni siquiera lo notaste. Es justo lo que pensabas. Felicitaciones. Gracias. ¿Cuándo será? Bien, la boda es en tres semanas. Y tú serás testigo. No tienes alternativa. Por favor, te lo pido. No me hagas esto. Te lo pido. ¿Qué? Sabes que no entiendo. ¿Pero qué dices? Te lo pido. No, no me hagas esto. ¿Quién es mi mejor amiga? Está bien. Entiendo. Solo que no atraparé el ramo de flores. No estoy segura. Valerie, ¿de qué hablas? Sé que conocerás a tu futuro esposo en mi boda. No puedo hacerlo igual que tú. Esto no es para mí ni sobre mí. Sabes que yo no voy... ¿Cómo estás, Sam? No lo he visto en mucho tiempo y lo extraño. Bien, por supuesto. Deberías visitarnos más seguido. No, así no tendrías que hacer esas preguntas. Sam está bien. Todo está muy bien. Creció, maduró y se convirtió en un chico independiente. Chico listo. Muéstrame fotos tuyas. Sí. Aquí está Máxim. Aquí. Dios. Sí. Sam, quizás quieres que te dé un aventón. No, iré yo solo. Mamá me espera en su trabajo. Está bien. Adiós. Está bien. Adiós. Adiós. Mañana. Adiós. Hasta luego. Hola, mamá. Estaré pronto allí. Voy en camino. Adiós. Liz, ¿sabiste la manera en que Máxim te vio hoy? ¿Eres tonta? Sí, estoy segura. Le gustas. Mira. Aún te está esperando. Oye, no lo sé. ¿Qué es esto? Vaya. Max, adiós. Adiós. Karen, adiós. Vaya. Santo cielo. Este auto es genial. Hola. Hola. Dame tu cielo, por favor. De hecho, es un violín. Está bien, lo sé. Está bien, con cuidado. ¿Qué es esto? Son catálogos con pinturas. De artistas, debo llevárselos a mi padre. Genial. ¿Y quién es tu padre? No, no lo sabes. No. Es un reconocido dueño de galerías. Tiene uno en el centro de la ciudad. Vaya, genial. Sí. ¿Tú pintas? No, no tengo talento. No sé pintar. Está bien. Sí, bien. Dejaremos esto y luego iremos por allí. ¿Te parece? Sí. Bien. Abróchate. Sí. Bien. No lo creo. ¿Qué? Un auto tan genial. Nunca había estado en uno así. Ajá. Ya te acostumbrarás. Vaya. Vaya. Es un auto genial. Sí. Aún no sabes qué tan rápido puede ir. ¿Qué tan rápido? A 100 kilómetros por hora. Genial. Deberías probarlo. Deberías probarlo. No. 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 Y pronto tendremos una nueva colección de pinturas y dibujos que va a llamarse arte clásico, la cual ya estamos preparando. Sí, muy interesante. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tenemos aquí? Otro corredor. ¿Cómo se encuentra el chico? Lo espero. El chico aún respira. Está inconsciente. Al parecer corrió hacia la calle. Estos son sus artículos personales. Su teléfono está roto. No podemos contactar a sus padres. Había una chica de 16 o 17 años en el asiento del pasajero. Está en condición crítica. ¿Y el conductor? El conductor está... muerto. Ya veo. ¿Encontraron el teléfono de la chica? Encontramos su teléfono. Quisiera intrigarlo. Muchos artistas han aceptado formar parte de la exhibición, así que será muy interesante. ¿Ah, sí? Podría al menos darme una pista de quién es. Es un secreto. Estén atentos a las noticias. Valery. ¿Sí? Disculpe. ¿Qué? Es... Está en... La entrada de la galería. Parece que lo arrolló un auto. No, no es Lisa. Soy Jeremín. Su hija Lisa se encuentra en una ambulancia. Sí, tuvo un accidente de auto. Sí, ella está en condición crítica. Fue llevada al hospital principal. Sí, señora. Eso es lo que esperamos todos. Lo siento. Déjeme pasar. Lo siento. No tengo más información. Esta es la mochila de mi hijo. ¿Qué es lo que quiere? Es la mochila de mi hijo. Soy Valery Sokolov. Lo siento. No tengo más información. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Él está en el hospital. Gracias. Lo siento. Con permiso. Oh, buen trabajo. Espero que sigas así. Me gustó mucho la ubicación, Simon. Eso me encantó. Fue un gran cambio. Encuentra otras más, pero en otra zona. De acuerdo. Estaremos compitiendo. Oh. Dan, ¿tienes los catálogos? ¿Quién es? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Dónde está la recepción? Esto es un desastre. ¿Dónde está la recepción? Justo allí. Bien. Gracias. Te cuide. Dios, lo siento. ¿Sabe dónde está el séptimo departamento? No lo sé. Mi hija está por aquí, quizá. Lo siento. Igor. Sí. Igor. ¿Ah? Estamos buscando a Lisa Mikhailov. Recibimos una llamada. Sí, nos llamó la policía. Nos dijeron que estaba aquí con ustedes. ¿Lisa Mikhailov? Sí, Lisa Mikhailov. Sí. Aguarden un minuto. Lo averiguaré. Pueden tomar asiento. Puede darse prisa, por favor. Hola. Necesito información sobre Lisa Mikhailov. Le tomará dos horas. Siéntense, por favor. ¿Accidente de auto? Sí, sí. Accidente de auto. Sí, sí. Dios, no lo entiendo. ¿Hay tantas personas con el mismo nombre y apellido aquí? Entiendo. Lisa Mikhailov falleció dentro de una ambulancia. Caminó al hospital. No fue posible salvarla. No, debe ser un error. Es imposible. ¿Cómo pudo morir? Me llamaron y me dijeron que la trajeron aquí con ustedes. Me llamaron de la policía y me dijeron que la trajeron a este hospital. Vuelva a llamar porque es imposible. Vuelva a llamar. Se trata de un error. Es un error, se lo digo. Vuelva a llamar. Por favor. Igor. Aspeta. Aspeta. Vuelva a llamar. ¿Cómo diablos pasó? Su hijo conducía a alta velocidad. Un chico estaba en la carretera e intentó evitarlo, pero aún así él perdió el control. Así que fue... Un chico... No lo creo. Era un conductor irresponsable. Lo siento. Un chico. 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 Buenas noches. Hola. Lo siento. ¿Valerie Sokolov? Sí. Sí. Para empezar, quiero asegurarle que la vida de su hijo no corre peligro. Como resultado del accidente, perdió el conocimiento por el dolor y la impresión. Por supuesto, tiene muchos golpes, una contusión, pero recibió atención médica de inmediato, así que esperamos que se recupere. Gracias. ¿Eso quiere decir que todo estará bien? Bien, como sabe, no se lo puedo garantizar, pero eso esperamos. Gracias. Aún no puedo creerlo. Siento mucho lo de Lisa. ¿Cómo pudo pasar esto? Aún no puedo creer que esto pasó. Lo siento mucho. Si tan solo supiéramos a dónde iba en realidad. Debiste pensarlo antes. ¿Qué? ¿Qué? Sveta. Este es el padre de Dan. El chico que conducía. Lo sepultaron aquí. Aguardo un segundo. No lo hagas. Todo está bien. Tú cuida de Sveta, ¿sí? Vámonos ahora. Disculpe. ¿Podemos hablar? Está bien. Soy Igor Mikhailov, el padre. El padre de Lisa estaba en el auto con su hijo. Tal parece que compartimos una pena. Y... ¿Es todo? Sí, lo siento. ¿Sabe qué? He estado pensando y... Creo que su hijo no... No debió morir tan rápido. Debió... Valorar la vida de su novia. Eso. Mi hijo... No le debe nada a nadie. Y mucho menos a una chiquilla. No, no hable de esa manera sobre ella, ¿me escucha? No se atreva. Por culpa de su hijo. Mi hija ahora está muerta. ¿Lo entiende? Simon. Escuche. Todos lo sentimos. Así que necesita calmarse. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos, cariño! ¡Despierta! ¡Buenos días! Hola, cariño. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te sientes? ¿No tienes fiebre? Hola, tesoro. Bueno, es probable que nos vayamos, ¿verdad? Buenos días. Hola, sí. Queríamos preguntarle cuándo nos darán de alta. Valery, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre? Hablemos en mi oficina. Volveré muy pronto, querido. Te traje algo delicioso. Aquí tienes. Ten, aquí tienes. Ya vuelvo. Ardur. Artur, ven, ya todos llegaron Levántate Ven, todos están esperándote Mi hijo Dan era un gran conductor Todo fue culpa de ese niño Hace unos días le hicimos un ESG a su hijo Y observé una serie de signos clínicos Apenas perceptibles en este momento De una enfermedad muy grave La ecocardiografía Doppler y la radiografía Por desgracia, confirmaron mis peores temores ¿Qué temores? ¿Está enfermo? Vamos a sentarnos Como consecuencia de una lesión torácica cerrada Que se produjo durante el accidente Su hijo padece Una cardiopatía postraumática ¿Es curable? Sí Pero es necesaria una intervención Quirúrgica urgente Por desgracia, en nuestra clínica No se realizan estas operaciones Por eso tiene que ir al extranjero ¿Cuánto costaría ese procedimiento? La operación en sí El transporte y los gastos Serían unos 50 mil Dólares ¿Cuánto? Lo sé Pero Con una exitosa cirugía y tratamiento Las oportunidades de su hijo son muy, muy altas ¿Cuánto tiempo tenemos? Necesitamos el dinero lo antes posible Los pacientes con este diagnóstico viven Un mes O quizás menos Valery Debe encontrar el dinero ¿Cuánto tiempo? Nobs 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 ¡Gracias! Vamos a desayunar. Sveta. Todo es tu culpa. Sveta, no hagas esto. No lo hagas. Fue por tu descuido que Elisa tenía un romance con ese niño rico. Te lo ruego, Sveta. No tengo razón. Dime que no es así. Siempre he creído que las chicas acuden a sus madres cuando tienen problemas amorosos. ¿Qué dices? ¿Entonces, según tú, yo soy la culpable? Sí, ambos lo somos. Salía con este chico y nos decía que estaba ocupada en la escuela. O que iba el cumpleaños de un amigo. ¿Cómo pudo suceder todo esto? No. No lo sé. No lo sé. No es la respuesta. Alice Kaylee le dedicó esta colección a su hijo. Podrán notar que en cada pintura el chico tiene una edad diferente y... Lo siento. ¿Sabes dónde está Arthur? Ah... Él está en su oficina. Gracias, gracias. Lo siento. Simon, ¿dónde estás? Para todo y ven a la galería. Te necesito. Arthur, podemos hablar. Es un asunto personal. No tengo tiempo. Lo siento. Quizás no lo sepas, pero mi hijo fue arrollado por Dan. A consecuencia del accidente, debido a una herida en el pecho, desarrolló una cardiopatía postraumática. Necesita cirugía urgente. Cuesta 50 mil dólares. Aquí hay una copia del informe médico. Aquí puedes ver. ¿Así que era su hijo? Sí. Quizás, como padre de Dan, te harás cargo de estos gastos. Todo fue debido a tu hijo. Si tienes algo más que decir sobre Dan, te despediré. Espera. Es que probablemente no entendiste. Yo no tengo de dónde sacar el dinero. Yo te lo devolveré todo. Pero sabes que por culpa de tu hijo, el mío se está muriendo. Dan intentó evitar el accidente. Tu hijo está vivo, pero el mío no. Y aún así, te atreves a pedirme dinero. No tengo a nadie más a quien pedírselo. Estás despedida. ¿Dónde estabas? Me llamó. Sabes que durante los últimos dos días, las ganancias en nuestras salas de juego han bajado a cero. Entonces, ¿no se están robando? No, no. ¡Vamos, Inepto! Hola, Irina. ¿Estás ocupada? Necesitamos hablar. ¿Puedes? ¿Dónde estás? Ah, genial. Voy a estar allí. De acuerdo. Nos vemos. Vamos. Vamos. Tema De acuerdo. Vamos. 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 Hola, Karen. Hola, señor Mikhailov. Ah, Cristian. Igor, hola. Me alegro de verte. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, entiendo que ahora te resulte difícil. No. De verdad, no. No creo que lo entiendas. Es muy difícil. Difícil de entender. ¿Qué es lo que vas a hacer? Escucha, Igor. Tal vez deberías ir a un psicólogo. ¿Para qué? Hay un amigo mío que se especializa. Es cierto que debes esperar por una cita unos seis meses, pero puedo llamarlo. Cristian. No me pasa nada, ¿entiendes? De verdad. Sé perfectamente lo que me pasa y sin ir a un psicólogo. A esto se le llama síndrome. Síndrome de pérdida y debo lidiar con ello. Por mi cuenta. Vamos, le enviaré un mensaje. ¡No estoy enfermo! Bien, ¿qué ocurre? Tengo algunos problemas con Sam. Tuvo un accidente y, al parecer, es muy grave. Está en el hospital. Necesita una cirugía urgente en el extranjero. No puede ser. El costo de la cirugía es de 50 mil dólares. No tengo esa cantidad de dinero. De acuerdo. Vivo alquilada. Mi auto está en crédito. Necesito dinero urgente. Yo tampoco tengo esa cantidad. Lo entiendo. Escucha. Quería preguntarte si... Podías hablar con tu banquero y ver si puede prestarme ese dinero y yo se lo devolveré después. Bueno. Seguro sí puedo intentarlo. Debe ser hoy. De acuerdo. Escucha, Valéry. Debe ser fuerte. Todo saldrá bien. Bueno. Adelante. Es tu turno, pero no espíes. Tramposo. Siete. Siete. Sí. ¡Ah! Lo tengo. ¡Hurra! Lo tengo. Dime algo. ¿Te duele allí? Sí, un poco. Ya veo. Bien. Setenta y ocho. Lo tengo. Vamos, suertudo. Espera. Irina me está llamando. Irina, ¿cómo te fue? Por desgracia, tengo malas noticias. Maxim se negó a darme el dinero. ¿Cómo? Pero, ¿se lo explicaste? ¿Le dijiste que le devolveré todo? Entiéndeme, acabamos de empezar una relación y no puedo presionarlo así. Entiendo. Sé fuerte. Adiós. Mamá, ¿estás llorando? No, es que... Bien. ¿A quién le toca? ¿A ti o a mí? Bien. A ti. Ok. Entonces, es catorce. Catorce, catorce, catorce. Entendido. Es tu turno. Ochenta y siete. Ochenta y siete. Mamá, ¿por qué sigues llorando? ¿Es por mí? No. Claro que no. Solo tengo algunos problemas. Vamos, juguemos. Todo estará bien. Así que, sesenta. No. ¿Mamá? Cariño, escucha, todo estará bien. No somos la primera pareja que busca otra clínica. Sí. Pasa por esto, por favor. Sí, sí, bien. Buscaremos otra clínica. Por supuesto. Sí, todo estará bien. No te preocupes, ¿sí? Todo estará bien. Descuida. No pasará nada. ¿Bien? Bien, bien. Hola, disculpe. Esperanza perdida. ¿Tiene un minuto? Sí, por supuesto. Vamos. ¿Cómo está tu hijo? ¿Ya salió del hospital? No, por eso acudo ante usted. Ha tenido algunas complicaciones. Como resultado del accidente, sufrió una herida en el pecho. Entiendo. Vamos, Andre. Vamos. Gracias. Desarrolló una enfermedad cardíaca postraumática. Necesita cirugía urgente en el extranjero. Cuesta mucho dinero y no tengo esa cantidad. ¿Podría obtener compensación económica por parte del seguro? Ah, sí. En teoría, sí. La ayudaré ahora mismo. Aguarde un segundo. No hay nada a esos corredores. La verdad, lamento, lamento mucho. Lamento mucho lo de su hijo. Gracias. Muy bien. Oh, aquí está. Eso es. El auto del señor Cromerba estaba registrado bajo la compañía AVN+. Ajá. Anote el número telefónico. Sí, lo haré. Lo tengo. Cero. ¿No hay nada? Espera, ¿a qué te refieres? Jeringas, hilos, micro cepillos, nada. No hay nada. ¿Cuándo se hizo el último pedido? Hace un mes, más o menos. Ya veo. Llamaré a Igor ahora mismo. Lo solucionaré. Que trabajen con lo que tenemos. ¿Qué? 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 Dime, Cristian. Hola, Igor, escucha. Bueno, pensaba que de alguna manera te habías involucrado un poco en el trabajo. ¿Sabes qué nos perjudicas? ¿Sabes qué nos perjudicas? Hay trabajo que hacer. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Todo eso, Cristian. Sí, lo entiendo. ¿Dónde estás? Para empezar, si me lo hubieras dicho, lo hubiese hecho yo mismo. Cristian, todo, todo lo que necesitas está en mi computadora, ¿sí? Amigo, debes regresar a la vida real. No, no puedo. Lo siento, no. No puedo, lo siento. Lo siento. ¿Cuándo puedo conseguir el dinero? Necesito 50 mil dólares con urgencia. Lo siento, no es posible recibir esa cantidad de dinero. El importe máximo de indemnización de la póliza de Dang por daños causados a la vida y la salud de su hijo es mucho, mucho menor. Ha presentado la solicitud y todos los documentos requeridos. Ahora, nuestros expertos lo comprobarán todo y… Esperaba a que me indemnizaran por todo. ¿Usted comprende que morirá? Yo no hago las reglas. Y, de hecho, usted puede cobrar incluso esta pequeña cantidad no antes de un mes y medio o dos. No tiene tanto tiempo. Pues vaya al juzgado. Intente recibir los fondos del heredero del fallecido culpable del accidente. Es imposible. Julia, ya no compres la pintura en este sitio. Es un desastre. Pero son los representantes oficiales de la marca. Entonces cambiaremos la marca. No pasé mi vida construyendo este negocio para dejar mal a mis clientes. Es Veta, hola. ¿Christian? ¿Podemos hablar? Sí. Un segundo. Hazme los reportes sobre las nuevas marcas. De acuerdo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es sobre Igor. ¿Qué pasa con él? Todo está mal. Vamos. No me gusta su condición. Aún no ha superado lo que sucedió. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, habla con él. Trata de influenciarlo. Temo por él. ¿Influenciarlo? ¿Crees que él es el único? ¿Que a mí no me afecta? Bueno, al menos tú estás haciendo algo. Eso intento hacer. Solo me estoy controlando. ¿Qué pasa con él? No lo sé. Hablar con él es como hablar con la pared. Tienes que sentarte a hablar con él tarde o temprano. ¿Crees que no lo intento? Sin aclarar la relación. ¿Entiendes? Sin peleas. ¿Piensas que todo esto es fácil con un hombre que nunca puede aceptar sus culpas? No, Christian. Es tu amigo. Tu problema. ¿Me puede prestar el dinero? No. Intenté hablar con él, pero es muy complicado. Entiéndeme, Valery. Tengo miedo de perderlo. Lo siento mucho. Sí, lo entiendo. Ten esto. No es mucho, por supuesto, pero es todo lo que tengo. Tú lo necesitas más. Tómalo. Tómalo. Muchas gracias. Me tengo que ir. Te agradezco. Lo siento mucho. Sé fuerte. Gracias. 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 ¿Dónde está ese bolsillo? El número de el señor Beishi. Por lo tanto, el número 23 y 25 se presentan en nuestra sala de abajo. Usted puede verlas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es primera vez que vine a nuestra galería? La verdad es que sí. Vine por el anuncio. ¿En serio? Sí, vine por el puesto de consultor. Sí, bueno... Artur, ¿puedo hablar contigo un momento? Hay una chica que vino por el anuncio, pero no creo que tenga alguna vacante. Ahora sí, Kate. Olvidé decírtelo. Ahora eres la asesora principal en lugar de la señora Sokolov. Buenas tardes. ¿Eres Masha? Sí. Artur Cromo. Es un placer. No, no entiendo nada. Creía que Valeria estaba de vacaciones. Fue despedida. Vámonos. Además, si ella viene aquí, llama a la policía. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? ¿Qué pasa? La cuestión de la adjudicación de tierras debería haberse resuelto hace un mes. Señor Beyshe. Escuche, ¿quién eres? ¿Un abogado? Ve a trabajar. Valery. De la galería. Lo llamé. Sí, lo recuerdo. ¿Tu jefe cambió de opinión? Como puede ver, él incluso me envió personalmente. Está bien, pero la cuestión del precio sigue siendo relevante. ¿Cuánto cuesta? Bueno, serían 50 mil dólares. Y como bono extra, se lo entregaré yo misma. ¿De acuerdo? Me parece una buena idea. Mi esposa y yo estamos planeando celebrar nuestro aniversario. ¿Cuándo podría traerme la pintura? Sí. Mañana. ¿Mañana? Trato hecho. Tomamos fotos para el álbum de graduación hace un mes. Nos trajeron los ejemplos ayer. Tomé la decisión de mostrárselas. Lucía muy hermosa. Me preguntaba si quería remover sus fotos del álbum de graduación. No. Ella debería estar en el álbum. Sí, sí. Por supuesto. Bien. Toda la clase aún está en duelo. Me siento muy mal. Los adultos deberíamos estar más atentos a nuestros hijos. ¿A qué se refiere? Lisa no tenía buenas amistades. Ella tomaba alcohol. O incluso cosas peores. No estoy segura. Pero creo que allí conoció a Dan. Comenzó a faltar a clases. ¿Por qué apenas me estoy enterando de esto? Intenté hablar con ella muchas veces. Pero ya sabe cómo son los chicos. Me dijo que podía vivir su vida fuera de la escuela como quisiese. Debió decirnos eso de todas maneras. Le seré franca. Intenté contactarla. Pero luego todo esto ocurrió. Lo siento. Son 30 de ellos, cada uno con sus problemas. Si quizás usted hubiese venido más seguido. Si yo hubiese sabido. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que irte ahora. De acuerdo. Tienes que irte ahora. Hola. Buenas tardes, señor Bailey. Es Valerie de la Galería de Arte. Sí. Dígame, ¿a qué hora le conviene que le lleve la pintura? ¿A la una? Está bien. Allí estaré. Adiós. No. 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 Oh, también tienen un salón con pinturas aquí debajo. Genial. ¿Son muy costosas? Oye, escucha. A Arthur no le gustan las conversaciones formales con los clientes, así que siempre sonríe y sé amable, o si no, serás despedida. Sí, ya me di cuenta de eso. Aquí tenemos el almacén, te mostraré todo. Aquí guardamos las pinturas. Las exposiciones cambian a menudo, así que... Aquí había una pintura. La construcción debe estar lista para el lunes, Simon. Y todo eso debería generarnos ganancias, así que... Hace falta una pintura. Cierren la galería. ¿Y qué? ¿No hay nada en absoluto? ¿Estaba todo apagado? Sí, todo. Idiotas. Jefe, tenemos un problema. Hablé con seguridad. Las cámaras y las alarmas estaban apagadas. No sabemos quién lo hizo. No se llevaron ningún cuadro, excepto... Mañana sobre el río. ¿Dónde está Kate? ¿No Hay gente, cómo hacer částro, Chico? ¿Nogging analizarlo, Chico? No, no nigga, de antibiotarestrarlo. Ya cosas son antes. La��za, la verdad... Bienvenida. ¿No? Impulsamiento. La seguridad eswhisua. ¿Qué lugar? No sé nada. Se lo digo en serio. Escúchame. Códigos de acceso, alarmas, cámaras. Alguien burló la seguridad. Si me entero que estás involucrada en este robo... No estoy involucrada. Créame. Piensa. ¿Quién estuvo en la galería anoche? No lo sé. Simon. Aunque sí pude ver algo de reojo. Oye, no seas tonta, hombre o mujer. Quizás fue Valerie. Sí, creo que fue Valerie. Cálmate. Cálmate. Cierra el pico. Y ve a trabajar. Sí, ve. ¿Kate? Jefe. No lo había pensado. Valerie tiene acceso total. Su hijo está en el hospital. Ve a verla. Entendido. Sí. ¡Gracias! Jefe, su hijo sigue en el hospital. Está en condición algo crítica. Ella no está allí y no ha ido en todo el día. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Espera mi llamada! ¡Espera! Hola. Ah, señor Veishi. Ah, es Krombava, el dueño de la galería de arte. Sí, lo reconocí. Buenas tardes. Mi colega se comunicó con usted. Sí, me dijo que en media hora me haría la entrega de la pintura en mi oficina. ¿Han cambiado de planes? Ah, no, no. Solo quería aclarar. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Simon! ¡La tenemos! Sí. Hola, ¿qué tal, señor Mikhailov? Sí. Le está hablando Eremín. ¿Usted podría venir a mi oficina? Necesito que firme unos papeles. Sí, claro que sí. Estoy... Estoy fuera... Fuera de la ciudad. Llegaré en dos horas. Lo espero. Bien. No, no, no. ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué están haciendo? ¡Déjame! ¡Déjame ir! ¿Qué están haciendo? ¡Déjame ir! Señor Mikhailov. Sí. ¿Qué tal? Soy Eremín. Me alegra verlo. Acompáñame. Me dijeron que encontraron otras cosas de Elisa. Sí, sí, es verdad. Bien. ¿La crítica? Valorándola en 50 mil dólares. No tuve alternativa. Mi hijo está muriendo en el hospital. Necesito el dinero. Te pedí ayuda. Voy a ayudarte. ¿Me robaste una pintura? ¿Me robaste? ¿Quieres ir a prisión? Está bien. Consígueme 50 mil dólares. Y lo olvidaré. ¿De dónde sacaré ese dinero? Te daré tres días. Encuéntralo. Si quieres que tu hijo esté vivo para el fin de semana. Por favor, no le hagas nada. No le hagas nada. Te lo ruego. El maletín se encontró en el auto después del accidente. ¿Esto será de su hija? Sí. De ella. ¿No está roto? Yo nunca lo entendí. Pero a Elisa le gustaba mucho tocar el violín. Tiene que firmar esto. Sí. Sí. Por cierto, un niño de nueve años, Sam Sokolov, sufrió en este accidente. Se encuentra en estado crítico. Su madre fue a la compañía de seguros. ¿Usted también podría hacerlo? No, no, no. Es opcional. Es opcional. Perdone. ¿Hola? ¿Qué pasa con el chico? Sí, estará allá. De acuerdo. Lo siento, es que estará abajo. Sí, ¿de qué calle me habla? ¿Qué pasa con el chico? Perdone. Sí, sí, estará allí pronto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Amén. Amén. ¡Eh! ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué... ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿Qué te pasó? ¡Oh! Ah... ¿Estás bien? Estoy perdida. ¿Estás sola aquí? Tengo frío. Estás sola, ¿no? Por favor, ¿puedo pedirte que me lleves a la ciudad? Yo... necesito ir... Voy en sentido contrario, pero no es nada, por supuesto. Gracias. Sube. ¿Estás herida? Un poco. Sube, sube, sube. ¿Arthur? Sí, escucha. Es el señor Beishi. Escuche, su asistente no apareció. La llamo y no atiende el teléfono. ¿Algo ocurre? ¿No volvió a llamar Valerie? Se lo estoy diciendo. No está disponible. Bien, entonces se lo explicaré. Ella decidió bajar el precio sin mi permiso. La despedí y ya no trabaja para mí. Así que esa es la situación. Entonces, siguen pidiendo $100,000 por la pintura. Todavía sí, pero el precio no hará más que aumentar. Tal vez en ese caso debería comprarlo por sí. De acuerdo, le llamaré en un par de días. Las puertas. Las puertas de mi galería están siempre abiertas para usted. ¡Familia! ¡Papá! Hola. Quiero la consola más genial, pero mamá no me deja. ¿Me la comprarías? ¿Fuiste a tus clases de boxeo? ¿Eso? ¡Eso creo! ¡Oh! Tendrás la consola más genial de todas. ¡Hurra! Sabes, estoy en contra de los videojuegos. ¿Vas a cenar? No podré. Aún debo trabajar. Soy Igor. ¿Y tú? Valery. Valery. Muy bien. Nos vimos en... Nos vimos en el hospital, ¿no? Nos... Nos conocimos. Buscabas a tu hijo, entonces. Y... Me pediste un número de habitación. Sí. Así es. ¿Y está bien? ¿Ya lo encontraste? No. No está bien. Sigue en el hospital. ¿Y... ¿Entonces? ¿Estabas buscando a tu hija? La buscaba. No la salvaron. Murió. Lo siento. Muchas gracias. ¿Pasa algo grave con tu hijo? Sigue en el hospital. Lo siento. No quiero hablar de ello. Lo siento. No... No debí preguntar eso. Muchas gracias. No hay de qué. Mi auto. Adiós. Adiós. ¿Sabes? Siempre ponen las llaves bajo las ruedas, así que... Aquí está. Por favor. Por... Gracias. Otra vez gracias. Adiós. 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 ¡Gracias! Chicas, le doy gracias a todas por la despedida de soltera. Todo fue genial. Mis niñas, las quiero a todas. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! Hola, cariño. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Me das un poco de agua? Claro. Recuéstate aquí. Espera. Aquí tienes. Ten. Sam, no te lo dije antes. Pero... debes hacerte una cirugía. ¿Cirugía? Eso me da miedo. No tengas miedo. Estarás bien, cariño. Es necesario hacerla. ¿Cuándo será? ¿Mañana? No, mañana no. Aún no sé cuándo. Cariño. Vuelvo enseguida. ¿Sí? ¿Dónde está el dinero para mi indemnización? Lo estoy buscando. No tengo tanto dinero. Haz algo. De nada sirve quedarte en la habitación de tu hijo. Debes actuar. ¿Qué dijiste? ¿Me estás vigilando? ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué te sorprende? Ya te lo he dicho. Tu hijo está... bajo mi supervisión. Solo te quedan dos días. Por favor, diríjase a la sala de trauma. Doctor Christian, por favor, diríjase a la sala de trauma. Christian. Christian. Karen. Dígame. ¿Dónde está Christian? Está con un paciente ahora. Gracias. Oh, Christian, ¿cómo estás? Escucha, necesito con urgencia 50 mil dólares. Lo más pronto posible. ¿Qué dices? ¿Acaso es una broma? No, no es una broma. Escucha, invertí todo mi dinero en la ampliación de la clínica y ahora te ofrezco... Te ofrezco comprar mi parte. Sé que puedes pagar esa cifra. Me darás 50 mil ahora. Y después me darás 100 mil dentro de un año. Si te parece bien. ¿Hablas en serio? Por supuesto. ¿Tu parte vale mucho más? Lo sé. Entonces, ¿es un trato? ¿Por qué necesitas dinero? ¿Para qué? ¿Por qué? No, Christian. No lo entenderás. No lo... Entonces, explícame. No te daré ninguna explicación. Te estoy ofreciendo un trato. Además, te conviene. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Hola, ¿cómo está, detective? Soy Valerie Sokolov. Quiero hacer una denuncia. Nos dijiste que la renovación estaría lista hace un mes. Nuestro salón se abre en una semana. Pero, ¿qué otros problemas? Dame. Perdona, ¿qué dices? Déjame hablar. Escucha bien. Si el trabajo no está terminado para mañana, aplicaré sanciones. ¿Está claro? Muy bien. Toma, solucionado. Hola, Christian. ¿Es algo urgente? De acuerdo. Ahí estaré. Créame, esto es importante. Tiene que detener a Artur Kromova. ¿Quiere agua? Sí. Kromova. Conozco ese apellido. Ya lo recordé. ¿Es el padre del joven que falleció en el accidente? Sí, es él. Él... Dijo que mataría a mi hijo si no le pagaba 50 mil dólares. Tengo tres días para encontrar ese dinero. Si no, mi hijo morirá. Valery es una acusación seria. Pero es cierta. Necesito ganar tiempo para mi hijo. Él necesita esa cirugía. Estoy dispuesta a responder ante la ley por lo que hice, aunque solo fue para salvar a mi hijo. Espera, espera. ¿De qué hablas? De nada. Escucha. No te preocupes. Puedes contármelo todo. Escucha. No te preocupes. No te preocupes. Valery. Disculpa. ¿Podemos hablar? Sí. Estuve en el hospital hablando con tu... con tu médico. Sé... que tu... tu hijo necesita cirugía. Yo... quiero ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudarme? Mi... mi hija murió. Murió en ese accidente. Lisa. Lisa Mikolov. Ella estaba en ese auto y... y quiero... Escucha. Tengo el dinero. Tú y tu hijo podrán ir al extranjero por el tratamiento. ¿Pasa algo? Escucha. Tengo algo que decirte. Cristian. ¿Cuál es la urgencia? Tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabes que Igor quiere vender sus acciones de la clínica? ¿Hablas en serio? No es la primera vez que lo oigo. ¿Por qué necesita dinero? Tan urgentemente. ¿Dijo algo al respecto? No. Se volvió loco. Escucha, Cristian. Necesita un psiquiatra. Estoy segura. Es evidente. Debo irme. Ya es tarde. Robé una pintura de la galería porque no tenía opción. Hace mucho que trabajaba para Arthur. Pero nunca imaginé que pudiera ser un hombre tan cruel que se atreviera a amenazarme con la vida de mi hijo. Ya fuiste a la policía. ¿Qué dijo el detective? Dijo que llamaría a Arthur para interrogarlo. ¿Eso es todo? ¿Qué puedo hacer? Ya testifiqué. Deberían arrestarlo. Es un... delincuente. Valerie. Seamos realistas. Si Arthur aún no ha presentado una denuncia ante la policía sobre el robo de la pintura, eso significa... Significa que tú eres su rehén, ¿entiendes? Y hasta que... No le devuelvas. Todo el dinero no te dejará salir del país. Ahora tu hijo está en peligro. Necesitamos sacarlo lo más pronto posible. Lo he pensado. Pero hay alguien del hospital que trabaja para Arthur. Estoy muy segura de eso. Alguien me está vigilando. Sabe todo lo que hago. Pero... ¿Sospechas de alguien en particular? De todos. Excepto... de la doctora de Sam. La doctora Olivia. Señora Arthur, ¿cómo está? Le habla el detective, Irene. Sí, le escucho. Un detective. Podría venir a verme mañana a las 9 de la mañana a la estación. ¿Es con relación al auto de Dan? ¿Sabe cuándo puedo recogerlo? Le explicaré mañana en la reunión. Dejaré un pase con su nombre al funcionario de recepción. Bien, ahí estaré. El detective quiere verme mañana. Espero que ya pueda terminar con todos los trámites. Solo me faltan por firmar unos papeles. Y sobre este lote de máquinas... Recuérdale a todos. Deben estar en perfectas condiciones. Y no como la última vez, todo nuevo. Si no, no pagaré nada. ¿Sí? Doctora Benes, ¿puedo pasar? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Necesito tener una conversación seria con usted. Pero le pido por favor que nadie se entere de lo que voy a decir. Descuida. Mi hijo y yo estamos en un grave peligro. Y necesitamos su ayuda. Segundo piso. Habitación 17. Iré contigo. ¿Tienes otra bata? Valery, en primer lugar, no tengo otra bata. Y después, lo haré todo yo mismo. No puedes entrar conmigo. Valery, por favor, no te preocupes. Todo saldrá bien. Volveré pronto. Volveré pronto. Por favor. No quiero oír todo esto. He venido a llevarme el auto de mi hijo. Es por eso que me ha llamado, ¿no? De acuerdo al testimonio de Valery Sokolov, usted dijo que mataría a su hijo si no le pagaba una indemnización por la pintura robada. Escuche, en primer lugar, Valery no me robó ningún cuadro. El cuadro está colgado en la galería. Puede ir a verlo. ¿Qué fue lo otro que le dijo? ¿Que la amenacé? Sí, la despedí inmediatamente después de que me insultara a mí y también que insultara la memoria de mi hijo. ¿Entiende lo que es una condena en prisión? ¿Para quién es? Para usted. Chantaje. Extorsión. Secuestro. ¿De qué está hablando? Soy un humilde galerista. ¿Por qué me acusaría de algo así? Digamos que ella sí hizo incluso tal acusación. ¿Dónde están las pruebas? Podría decidir demandarla por difamación. ¿Puedo? Pero no lo haré. Tiene un hijo enfermo. Respeto su dolor y también comprendo su situación. La despedí. Y después de eso, no la he vuelto a ver y espero no volver a verla nunca más. Escucha, Artur. Mantente alejado de Valery Sokolov, ¿está claro? De acuerdo. Pero por favor, dile que se aleje de mí también. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Adiós. Tomaremos la muestra. Acompáñame. Sí, de acuerdo. Rápido. Simon. ¿Eres sordo? ¡Idiota! Llama a los chicos. Llévame a la galería y encárgate de esta zorra. ¿Qué quiere decir? Jefe, ¿cuánto tiempo estaremos tras esta chica? Tenemos otras cosas que hacer. Me denunció la policía. Ahora es personal. Desgraciada. Secuestro, extorsión, amenaza de muerte a su hijo. Nadie se atrevió a denunciarme antes. Debes encontrarla. Lo haré. Elena, tenemos que evacuar a los pacientes. Salgamos de aquí. Rápido. Debemos salir. Mantengan la calma. Ocúpate de los que están en los diez primeros partidos. Yo me encargaré del recuerdo. La salida de emergencia queda por aquí. Mantengan la calma. Tengo una reunión importante. Te llamaré más tarde. Encuéntrala. Entendido. Dicen que hay un incendio en el tercer piso. ¿Qué está pasando? ¿A dónde me lleva? Sam, no tengas miedo. Este hombre te llevará con tu madre. Hola, soy Igor. Estarás bien. Por favor, confía. ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los bomberos? Rápido. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? Nos iremos a casa. Quiero estar aquí. ¿Qué está pasando? 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 Sam, ¿estás bien? Lamento esto. Por favor, perdóname. Lo siento. Tenemos que irnos a otro lugar con urgencia. Tranquilo. Estaremos bien. Escóndete. 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 No comprendo. No veo nada quemarse. No veo una falsa alarma. Tranquila. No pasa nada. Doctora Benes, hay un problema. No encuentro a San Sokolov. ¿Estará aún dentro del hospital? No hay ningún problema. Su madre se lo llevó. ¿Qué? Ayer preparé el papeleo de su alta. ¿Por qué nadie me lo dijo? No sabía que le iban a dar de alta. ¿Y los bomberos? No entiendo nada. ¿Qué es lo que estás diciendo? Todos salimos por el incendio. ¿Qué incendio? ¿Dónde están los bomberos? ¿El humo? No lo sé. ¿Dónde está el niño? Le dieron de alta. ¿Acaso eres idiota? No sabía nada. ¿Hola? ¿Qué dices? ¿Fue una falsa alarma? De acuerdo, yo me encargo. Ya voy para allá. Fue falsa alarma. Ya tengo que entrar. Lárgate. Jefe, lo siento mucho. Tenemos malas noticias. No sé cómo sucedió, pero la mujer se escapó con el niño. Sí, jefe. Estoy de acuerdo. Los hallaremos. No es temporada de vacaciones, así que el resto de las casas de verano están vacías. Y nadie sabe que estamos aquí, así que no se preocupen. Aquí estarán a salvo. Mamá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Vamos al río. ¿Al río? Quizá primero deberías tomarte un descanso. Bien, pero no estoy cansado. Bien, pondré todo en su sitio. Ya regreso. Hola. Jefe, busqué por todo su departamento, pero no hay ninguna pista de dónde puede estar. Su auto está aquí. Hola, Simon. Escúchame con atención. Hola. Hola, Simon. Entonces, ¿cómo se lo llevó? No tengo ni idea de cómo pudo sacar a su hijo enfermo del hospital. Bueno, ya no importa. No pierdas el tiempo. Puedes arrastrearla por su teléfono, aunque lo haya apagado. Puedes arrastrar su tarjeta, sí. Sí. De acuerdo, voy a hacer eso. Mantente en contacto. De acuerdo, jefe. Aquí tienen. Gracias. Cuidado, está caliente. Con cuidado. Ajá. Ajá. Qué bonito y relajante este lugar, Igor. Sí. Es hermoso. Mamá. Dime. Cuando me recupere, me gustaría nadar en este lago. Claro que nadarás aquí. Yo te traeré. Sí. Alisa, mi... mi hija, le gustaba. Cariño, ya regreso. Igor. Quería darte las gracias. Si no fuera por ti, no estaríamos en este hermoso lugar. Estaríamos en algún sótano. Descuida. No agradezcas. El problema es que el investigador no tiene nada con que... con que acusar a Cromova. Pero no te preocupes. Estarán bien. Pronto recibiré el dinero para la cirugía. Te lo agradezco mucho. De verdad. Estarán bien. Es Cristian. Hola, Cristian. ¿Cuándo me das el dinero? Igor, cambié de opinión. No aceptaré el trato. ¿Qué? ¿Qué? Jefe... No la encuentro. ¿El teléfono? No puedo rastrear la SIM. Las apuestas suben. Me lo jugaré todo. Esta mujer... está dispuesta a hacer... lo que sea. ¿De acuerdo? Yo también. ¿Dónde está Cristian? No lo sé. Ah... Por favor. Hazle una prueba de alergia. No como la última vez. De acuerdo. Cristian. Explícame qué sucedió. Porque cambiaste de opinión. Teníamos un trato. No te ofendas, pero tu propuesta... parecen los desvaríos de un lunático. Hablé de esto con Sveta. Ella está preocupada. ¿Por qué hablaste con Sveta? Porque es tu esposa y debería estar al tanto... de tus decisiones. Ya no es mi esposa. Nos divorciamos. lo siento mucho, no lo siento. Christian... Esos 50 mil dólares son para la operación del chico que sobrevivió al accidente donde murió mi hija. Amigo, llevamos 10 años con la clínica. ¿Estás dispuesto a tirar ese esfuerzo? ¿Estás dispuesto a tirar ese esfuerzo? Cuando Lisa murió, dejé de entender para qué necesitaba todo esto. Pero ahora, ¿qué ocurre esto? Ahora salvar la vida de este chico le da sentido a mi vida. ¿Ahora comprendes? Comprendo. Hola. Doctora Benes, todo está bien. Valerie y Sam están a salvo. Gracias de nuevo. Espero que nadie haya resultado herido. Por el fuego. No, ¿y el dinero? Ah, pronto lo tendré. Quizá mañana o pasado mañana lo recibiré. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Entonces, ¿puedo preparar todo para la operación con la clínica alemana? Sí, por supuesto. Lo antes posible. Por cierto, solo llame al número desde el que recibió mi llamada. Aquí se lo anoté. Llámenos solo desde su teléfono, porque no contestaré si es un número desconocido. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Quién va a lastimar a un niño enfermo? Recuerda este nombre. Arthur Cromova. Si nos pasa algo, le aseguro que él es el responsable de todo. De acuerdo. Gracias de nuevo. Gracias. 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 Esperen aquí. De acuerdo. Alex. Sí. Ve a comprar café. Ajá. Y tú, ve a vigilar la entrada. ¿La entrada? Sí. Disculpe, ¿dónde está el consultorio de la doctora Benes? Es este de aquí. Gracias. ¿Sí? Doctora Benes, ¿puedo pasar? Sí, adelante. Buenas tardes. Soy... Soy Arthur... Cromova. Me informaron que es la doctora a cargo de Sam Sokolov, el niño herido en el accidente en el que murió mi hijo. Ha sido una tragedia y yo quiero ayudar al niño. Sí. El niño ya tiene a alguien que cubrirá sus gastos. ¿De verdad? Yo puedo hacer el pago ahora mismo. Solo necesito ponerme en contacto con Valerie para discutir todos los detalles. pero no tengo su número de teléfono. Ah... Por desgracia, yo tampoco tengo su número. Ah... Lo que sucede es que Valerie se llevó al niño del hospital y prometió ponerse en contacto conmigo. Ah... ¿Y cómo puedo encontrarla? No lo sé. Puedo ponerme en contacto con usted cuando ella me llame. Le dejaré mi tarjeta. Cuando hable con ella, por favor, no le mencione mi nombre a Valerie. Quiero que esto sea una sorpresa. de acuerdo, se lo diré. Alex, ¿acaso eres idiota? Te pedí café con leche de coco. Siempre olvidas mi alergia a la lactosa. Oh, el jefe. ¿Qué averiguó? La doctora no sabe nada. Genial. Si su auto está en su casa, alguien la ayudó. Quizás llamó a un taxi. ¿Ya encontraste a su amiga? Ya, vámonos. Jefe, sobre su amiga, ella no está en el país en este momento. Se casó con un banquero y se fueron al extranjero. Bien, entonces no la ayudó ella. ¿Dónde podemos buscarlos ahora? ¿Ah? Piensa. Ah, Simon. Ah, jefe, ese auto estaba parado aquí ayer y ese tipo estaba ahí. El auto tiene una cámara. Chicos, ya saben qué hacer. Buenas tardes. Nos llevaremos su cámara. aquí tienes. Ya he visto a este tipo antes. Sí, es el que apareció en el funeral en el cementerio. Así es. Es cierto, es el padre de esa chica, Lisa Mikolov, la chica que iba con Dan en el auto. ¿Buscará venganza? Eso es lo que tenemos que averiguar. Quiero que encuentren a este hombre. ¿Qué? 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 Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Pasaste buena noche? Muy bien. Gracias. Pero Sam sigue dormiendo. Bájate la voz. ¿Quieres panqueques? No, gracias. Jamás como el desayuno. Bien. Pero una taza de té estaría bien. Te contaré algo. A Lisa y a mí nos gustaba mucho venir aquí y jugábamos baloncesto e incluso badminton. Íbamos a nadar y a tomar el sol. En ocasiones hasta pescábamos. Esta casa de verano es antigua porque era de mis padres. nos divertíamos mucho aquí. Si pudiera volver a ese día y dejar de lado la rutina diaria y tomarla de la mano. Preguntarle, cariño, ¿cómo estás? ¿En qué piensas? Sí, interesarme en su vida. No puedo llorar más. Ya se me acabaron las lágrimas. Si Sam hubiese salido del colegio cinco minutos más tarde, nada de esto habría ocurrido. Aleri, no puedes cambiarlo. Bien. Debo irme. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que esto es lo correcto? Sí. Hay que detenerlos. No, Julia, por favor, no tomes esas decisiones sin mí. Sí, todos los candidatos son aprobados solo después de una entrevista personal. Ahora te llamo. ¿Quién es? Señora, somos de la policía. soy el detective Andrew. Necesito conversar con Igor Mikolov. ¿Cuál es el problema? Igor Mikolov provocó un accidente de auto en la autopista y huyó de la escena. La matrícula mostraba que vive aquí. ¿Está en casa? No, Igor Mikolov ya no vive aquí. Estamos en proceso de divorcio. Lo comprendo. Puede decirme dónde encontrarlo. Debe estar en la casa de verano. ¿Podría darme la dirección? Sí, sí, por supuesto que estoy dispuesto a declarar que la gente de Cromova fue al hospital a secuestrar al hijo de Valerie. Ellos le dijeron que tenían intenciones de secuestrar al niño. ¿Cómo iban a decirme eso? ¿Acaso bromea? Lo vi con mis ojos cuando llegaron al hospital. Lo vi de verdad, de verdad. ¿Cómo sabía que eran ellos? ¿Qué? ¿Cómo lo sabía? ¿De qué lado estás? Entiende que una mujer y su hijo enfermo están en peligro mientras usted se sienta aquí a hacer preguntas estúpidas. ¡Solo cálmese! Sin pruebas, solo son especulaciones. Dirán que vinieron al hospital a visitar a un amigo. Cualquier abogado podría demandarla por difamación. Es la palabra de ella contra la palabra de él. ¿Entonces qué hacemos? Necesitamos pruebas. ¿Dónde puedo conseguir las pruebas? No soy detective. Solo soy un dentista. ¿A dónde va? A buscar pruebas. Dime, Sbeta. Escucha, Igor, ¿qué pretendes? Primero está la venta de la clínica y ahora la policía viene a mi casa. ¿Puedes dejarme fuera de tus asuntos? ¿La policía fue tu casa? ¿De qué hablas? No finjas que no sabes nada de esto. Tú causaste el accidente. Asume las consecuencias. No causé ningún accidente. Espera. ¿Llevaban uniforme? ¿Llevaban uniforme los policías? No lo sé. Eran tres hombres vestidos de civil. Ya los verás cuando vayan. ¿Acaso le diste la dirección de la casa de verano? ¿Y qué otra dirección debía haberle estado? ¿Vives allí ahora? Sbeta. Por favor, contéstame. Valery, escúchame bien. Con cuidado. Bien. Revisen todo muy bien. Esperanza perdida. Vamos, cariño. Resiste un poco más. Solo un poco más. Vamos a caminar un poco más. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar un poco más? Vamos, cariño. ¿Cuánto falta? Ya estamos cerca. ¿Qué ocurre? No puedo. No puedo caminar más. ¿No puedes? No. Bien. Descansemos un poco. Estuvieron aquí hace poco. Escuchen bien. Hay que registrar toda la zona. Debemos encontrarlos. Tú, ve por allá. Ajá. Alex, por allá. Ajá. Suban, rápido. Sam no se siente bien. Por favor, ayúdame. Sube. ¿A dónde vamos? Iremos a un lugar donde nadie nos encontrará. ¿Dónde es? Una residencia de ancianos. Está bien. Jefe, hemos buscado por todas partes. No la encontramos. Desapareció. Ya sé que desapareció. Ven conmigo. ¿A dónde? Tengo que ver a alguien. Ah. ¿Sabes hasta qué hora está abierta la clínica dental? ¿La de Igor? Creo que hasta las nueve. Ajá. Espera aquí. Cristina. Hola. Qué alegría verte. Lamento tu pérdida. Unos hijos amigos me llamaron y me lo contaron todo. ¿Sveta? ¿Cómo estás, Veta? ¿Sveta? Bien, nos divorciamos. No puede ser. Luego te cuento. Tengo una madre con su hijo en el auto. Él resultó herido en ese accidente y ahora están en problemas. Recibenos aquí durante unos días de forma discreta para que nadie se entere. ¿Solo unos días? ¿Y después? Luego irán al extranjero para la cirugía. Es algo que necesita. Cristina. Ayúdame. Bien, escucha. Tengo solo una habitación. Pueden quedarse allí. Díselo. 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 Nos quedaremos aquí. Despierta, Sam. Buenas noches. Buenas noches, señor. La clínica está cerrada. Lo siento. No puede estar aquí. El doctor Nikolov, ¿dónde está? No lo sé. Simon. No lo sé. Se lo juro. ¿La clave de tu celular? No tiene clave. Tiene... Simon. Relájate. Lo guardo como Igor, mi amigo. No está disponible. Intenta desaparecer de nuestro radar. Pero vamos a encontrarlo. Simon. Ya no más. Escucha, doctor. Si le dice a alguien que pasamos por aquí... No lo haré. Lo sabremos. Serví un poco de todo. No sé qué quiere, Sam. Gracias. Toma. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? No muy bien. No dormí en toda la noche. No paro de pensar en cómo pudo encontrarnos Kromova. Yo lo sé. Fueron a ver a mi exesposa, Sveta. Le dijeron que eran policías. Y ella les dijo dónde estaba. Artur no nos dejará ir al extranjero. Sí, hay que detenerlo, pero... ¿Cómo? Valery. ¿No tienes alguna idea de dónde está el sótano en el que te retuvieron? Quizá viste algo. No vi nada. Tenía una bolsa en la cabeza. Bueno, sí oí que hablaban. Todo el tiempo mencionaron salones de juego, máquinas, tragamonedas o algo así. ¿Entiendes lo que significa? Significa que Kromova tiene un negocio de juego ilegal y la galería es solo una fachada. Para proteger un negocio así llegará a cualquier extremo, incluso al asesinato. Tenemos que llamar al investigador. No podemos hacerlo solos. ¿Qué le dirás al investigador? Necesitamos pruebas. No lo sé. De acuerdo. Yo resolveré esto. ¿A dónde vas? Tengo una idea. Dile a Sam que lo veré luego. Papá, ¿cuándo vas a comprar la consola? Me lo prometiste. Gracias. Si lo prometí, la compraré. Hijo, ¿tienes clases de boxeo hoy? ¿Cómo va tu entrenamiento? Arthur, ¿tienes clases de boxeo hoy? Arthur, llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo, pero es que Kira no quiere ir a clase de boxeo. Quiere estudiar música. ¿De verdad? ¿De verdad? Hijo, ¿crees que nuestra familia vive bien? ¿Cómo crees que tu padre ha conseguido todo esto? Venciendo a todos. Correcto. Y por eso ahora todo el mundo respeta a papá. Pero tú quieres ser un simple perdedor, ¿no? Arthur. Silencio. No lo seré. Ven aquí. Ven. Ven aquí. Kira. Si tu madre empieza a hablarte sobre ser músico, les daré una paliza a ustedes dos. ¿No se les hace tarde? Kira, vamos. No quiero ir. Pero debemos ir, cariño. Date prisa, se hace tarde. Oiga, jefe. Vinieron a verlo. ¿Qué hacemos con él? Que entre, ya que está aquí. Esperen aquí. ¿A quién buscas? Buenas. Quiero ver a Arthur. ¿Está en casa? ¿Estás solo? Por supuesto. Adelante. Suficiente. Ven aquí. Eres muy osado. ¿Qué quieres? Quiero ofrecerte un trato. Te... devolveré todo el dinero que Valerie te debe y... te olvidarás de ellos para siempre. ¿De verdad? ¿Traes el dinero? Primero deben irse para pagar la cirugía del niño. Y luego te doy el dinero. ¿De acuerdo? No. Increíble. ¿No sientes vergüenza? Tu hijo menor es un poco mayor que Sam. Déjalos en paz. No habrá trato. Tú y tu dinero no me interesan. Esto es algo... personal. ¿Dónde están? No lo sé. ¿Cómo digas? Simon. Simon. Ya basta. Deténganse. No lo sé. ¿Dónde están? Ya te dije que no lo sé. Sigan. Simon. Con calma. Por favor, llévenselo. Sáquenlo de aquí. Sáquenlo de aquí. Maldición. Por favor, Igor. Atiende el teléfono. Aquí. Tomaré unas aquí. Ajá. Ajá. Estupenda. Bien. Genial. Mira hacia allá. Sí. Genial. Sigamos. Bien. Ajá. Ven. Sube al banco. Sí. Genial. Ajá. Tengo una idea. Sube más. ¿Igor? ¿Qué? Hay un hombre tirado ahí. Bajemos a verlo. ¿Está vivo? No lo sé. Bye. 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 ¿Cuál era el número? Dos, cinco, cero, cinco, cero, uno, tres. ¿Hola? ¿Christian? Escucha, lo siento. Me equivoqué, demonios. Dos, cinco, dos, cinco, cero, uno, dos. ¿Hola? Por favor, contesta. ¿Christian? Escucha, por favor. ¿Christian, ven a la clínica? Ven. Gracias. Gracias. ¿Igor? Sí, aquí estoy, Christian. Ayúdame. ¿Igor? ¿Quién te hizo esto? El galerista. Cromova. Ese hombre es el líder de una banda. Se dedica a juegos ilegales, asesinatos, chantaje. Quiere vengarse, quiere vengarse de Valerie. Cree que su hijo murió por su culpa. Es peligroso. Lo sé, es peligroso. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo sabes? Vino a verme. ¿Qué pasó? Me puso una bolsa en la cabeza y preguntó por ti. ¿Qué le dijiste? No le dije nada. Ah. Dame eso. Gracias, Christian. Ahí está lo que me pediste. Puedes ver esto como un préstamo. Si quieres, puedes pagármelo después. Pero también quiero ayudarlos. Entonces puedes ir a medias y sobre tu parte de la clínica, tú la fundaste, así que... Lleva el nombre de tu hija. Dejemos que eso continúe siendo así. Tú y yo éramos socios. Y seguiremos siéndolo. Así que tranquilo. Yo... Ni siquiera sé qué decirte, Christian. De verdad. Gracias. ¿Estás seguro? Escucha, amigo. Es imposible ser indiferente ante las situaciones de otros. En ocasiones necesitas que el destino te dé un buen puñetazo para recordarte ser buena persona. ¿Cuál es el plan? Te lo diré. Este dinero... Hay que dárselo a la doctora. Olivia Benes. Ella lo enviará por transferencia. A una clínica... alemana. ¿Puedes ir a verla mañana? Bien. ¿Y Cromova? Cromova. Debemos encontrar pruebas de sus crímenes. Todo lo que podamos. Estuve en su mansión. ¿Por qué fuiste allí? No, Christian. Quería hablar de hombre a hombre para... que dejara en pasa a Valerie, pero... como puedes ver, esto no funcionó. Escucha. ¿Qué tal si entramos a su casa, aunque... hay... cámaras... y seguridad? Bien. Imagina que logramos entrar. ¿Qué es lo que hay que buscar? Entramos y... buscamos documentos, registros, tal vez en su correspondencia. No sé, no tengo idea. Tenemos que seguirlo. De acuerdo. Christian, entra. Cierra la puerta, por favor. Ven aquí. Aquí está el historial de la enfermedad de Sam. Tiene todos los rayos X, los informes, sus recetas, todo lo que necesites. Aquí está el dinero. No, 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 no. Tienes aquí el número de la cuenta de la clínica. En cuanto ingrese el dinero en la cuenta, la clínica da la confirmación y es en ese momento cuando pueden iniciar el viaje. Bien. Tienes que hacerlo lo más pronto posible. Ve tú primero, yo iré después. ¿Qué? Sal tú primero, yo saldré después. Bien, comprendo. Buena suerte. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno. Hola. Valery, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Acabo de hablar con Igor. Está solucionando el problema, pero no me explica nada. Bueno, conozco a Igor desde hace mucho tiempo. Siempre fue un poco misterioso. silencioso, pero muy sensible y delicado. Incluso me llegué a enamorar de él en secreto. ¿De verdad? Sí, pero fue en la universidad. Desde entonces han pasado muchas cosas. Llevo muchos años felizmente casada. un buen marido, dos hijos. Lamentalo de Lisa. La conocí cuando era muy joven. Todo acabó así y es una pena. El dolor común en ocasiones une a la gente. Es verdad. Disculpe, pero debo irme. Tal vez Sam ya despertó. Valery, te diré una cosa. Conociendo a Igor, cuando está enamorado, hace todo lo posible por ayudar. Tengo que ir al baño, ¿de acuerdo? No puedes irte. Acaba de salir de la galería. ¿Qué esperas? Síguelos. No. ¿No notaste algo raro? ¿Cómo qué? ¿Dónde? Bueno, salieron, subieron al auto y se fueron. ¿En sus manos lo notaste? ¿De cromova? ¿Un maletín? Sí. ¿Crees que hay algo importante? Podría guardar documentos importantes. Vamos a averiguarlo. Hola, Valery. Hola. Escucha. ¿Sabes algo del maletín que cromova siempre lleva con él? Arthur siempre lleva ese maletín al trabajo. Ahí guarda su laptop. Ah, guarda su laptop. Cuando entraba en su despacho, lo cerraba de inmediato para que no pudiera ver nada. Creo que tal vez tenga allí todo lo relacionado con el negocio de apuestas. Tal vez no solo eso. Bien. Gracias. Gracias. Hola, Simon. ¿Tienes nueva información? Sí, sí. Vi a la doctora Benes entregar el historial médico de San Sokolov. ¿A quién se lo entregó? No lo sé. Nunca lo he visto aquí. Pero creo que pronto estarán listos para viajar a hacerle la cirugía. Escúchame bien. Enviaré a alguien para allá. Te dará una... una memoria. Sigue las instrucciones y recibirás un premio como la última vez. ¿Entiendes? De acuerdo. Así será. ¿Qué debo hacer? Eso te lo explicará otra persona. Adiós. Estamos perdiendo el tiempo. ¿En qué estás pensando? Debe ser un plan descabellado. Necesitamos una motocicleta. Yo conduzco y tú vas detrás. No sé. Será rápido. Pasamos en la motocicleta y le quitas el maletín. No sabrá quién lo hizo. De acuerdo. Debo ir al baño. Espera aquí. No, 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 no. Irás en la gasolinera. No, 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 no. No, 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 no. Escucha, no conduzcas rápido. Es mi primera vez. Ajá. ¿Cómo, cómo me sujeto? Abrázame. Entendido. La atraparemos en cuanto se ponga en contacto con la doctora. Es nuestra única opción y creo que en verdad Igor no tiene nada que ver. No estoy seguro. ¿Y si pagó la operación antes de que habláramos con él, ¿ah? Cubriremos el aeropuerto y las estaciones de tren. ¡Simon! ¡Simon, ayúdame! ¡Simon, ayúdame! No se preocupe. Descubriremos quiénes eran. Yo sé quién era. Esfeta. Hola. ¿Le sucedió algo a Igor? Escucha. No, estoy bien, pero tú no puedes entrar a casa ahora. ¿De qué hablas? Por favor, déjenme en paz los dos. Al menos escucha lo que va a decirte. Bien, quitémonos de aquí. ¿Recuerdas los policías que vinieron? Pues no son policías, es la gente de Cromova. ¿Quién es Cromova? El padre del chico que conducía el auto del accidente. ¿Qué quiere ese hombre de nosotros? Es una larga historia. Bien, ¿ahora me crees? No debiste involucrarme en ninguno de estos asuntos. Espera, es difícil de explicar, pero no fue intención. No quiero que me expliques nada. Me quedaré en casa de mi hermana. ¿Y? Cuídate mucho. Tú también. Tú también deberías desaparecer por un tiempo. Te estarán buscando. ¿Tienes dónde esconderte? ¿Algún lugar seguro? Maldición. Todo esto es mi culpa. Debí pensarlo todo con más detenimiento. ¿De qué te ríes? Espera. Nosotros somos dentistas. Gracias, amigo. Vámonos. ¿A dónde vas? El auto está al otro lado. Sí. Podó. Sí. Todavía mebeaten. Coño. Hola, Igor. Sam, ¿qué pasa? ¿Por qué no duermes? ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? No. Solo quería decirte... Siempre soñé con un papá. Si tuviera un padre, sería como tú igual. Fuerte, valiente y amable. ¿Sabes? Si tuviera un hijo, sería como tú. Amable, valiente, fuerte. Pero tú eres más inteligente, muy inteligente. Bien. A dormir. ¿Cómo está? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te estuve esperando, pero me quedé dormida. Sí, volví. Tarde anoche. No quise despertarte. Por tu estado de ánimo, ¿no hay buenas noticias? No, no. Tuvimos éxito. Valery. Lo siento mucho. Pero no sé qué hacer. Estuve pensando qué hacer si fallaba el plan del maletín. Tenemos una última oportunidad. ¿Qué? Siempre estás luchando con Cromova en su territorio. Eso debe cambiar. ¿Cómo? Su hija presenta una gran mejoría. Los resultados de los exámenes son muy buenos. Creo que le daré el alta. Quería preguntarle si podrá hacer deporte. No. Tendrá que esperar un par de meses. Gracias, doctora Benes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola. Hola, doctora Benes. Están listos nuestros documentos. Ah, hola, Valery. Sí, están listos. ¿Cuándo puedes venir a retirarlos? No me gustaría exponerme para buscarlos. Podemos encontrarnos en una montaña cerca del restaurante campestre, lejos de las miradas indiscretas. Sí, sí, ya sé dónde es. Estaré allí en dos horas. Genial, gracias. De acuerdo. Ajá. Adiós. La tenemos. Debería averiguar de dónde llamó. Así tendremos su ubicación. No hay tiempo para eso. La buscaremos. En el lugar que acordar. De acuerdo, entendido. No hay tiempo para eso. Calma, calma. ¿Qué pasa? No se muevan. No se muevan. De rodillas. Manos arriba. Vamos. Jefe, escuche. Hay algo muy extraño en esto. Estaban allí, de pie, y no huyeron. Y el lugar es extraño. Bueno, acabemos con esto rápido. Oye, oye, ¿qué haces? No se muevan. ¿Estás loca? Me robaste una pintura. Podría pedir a la policía que te arreste, pero te ofrecí un trato. Y aceptaste. Pero, de pronto, decides que es una buena idea acudir a la policía a denunciarme. ¿Quién diablos te crees que eres? Lo hice para salvar a mi hijo. Tu hijo es lo que menos me importa. Sigue vivo solo porque mi hijo se alejaba de la colisión, pero murió. Te di una opción. Te la di. Te la di. Ya me cansé. Tiene una pistola. Repito, tiene una pistola. La punta con una pistola. Sonríe, te graba una cámara. No se muevan. Vamos, al suelo, al suelo. No se muevan. Vamos, al suelo. Nadie se mueva. Al suelo. ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo mismo, vamos! ¡Diablos! Ya pasó. Se terminó. ¡Deprisa, esperen a Sam en el aeropuerto! Serán escoltados para que lleguen rápido. Señor Kromova, está detenido. Se le acusa de la creación de un grupo de crimen organizado, chantaje, secuestro e intento de asesinato y muchos cargos más. La policía los escoltará. Tengo los documentos originales conmigo. Es momento de llevar a Sam al aeropuerto. Muchas gracias. Muchas gracias. No tienes nada en mi contra. Todo fue grabado. Llévenselos. ¡Levántate! Llévenselos. ¡Vamos, ahora, vamos! Necesito un abogado. Bien, chicos, sáquenlos de aquí. ¡Vamos! ¿Por qué tardan tanto? No lo entiendo. Valery, tomará mucho tiempo. La cirugía es difícil. Siéntate. No, no puedo sentarme. Lo entiendo, pero necesitas calmarte. Valery. Doctor, ¿cómo va la operación? ¿Cómo fue la operación? La operación fue muy buena. Dice que todo marcha bien. Que pronto podrás verlo. Gracias, doctor. Gracias. Bien. Estará bien. Tranquila. Tranquila. ¿Dónde estuviste estos días? ¿Dónde estuviste estos días? Pensando... ¿En qué? Si no es un secreto. No es secreto. Pensaba como... podría vivir... sin ti y sin Sam. ¿Podrás? Claro que no. Escucha, Valery. Te amo. Y quiero que tú y Sam se conviertan en mi familia. Si dices que no, yo... lo entenderé. Igor... no... no es la palabra correcta. Mamá, Igor, atrapé algo. Vengan aquí, rápido. Vamos a ayudarlo. Un segundo, Sam. Vengan aquí. ¿Me ayudas? Con cuidado. ¿Qué será? Bien, aquí estamos. Recoge el sedal. Eso es. Muy nada. No, no. No, no. No, no. No.